... Cerca de Feria, en el centro de la provincia de Badajoz... ...hay una bellísima finca, de esa nueva... ...allí pasta la ganadería de Guadajira... ...y con esta vacada ha cumplido su sueño ganadero... ...un extremeño que ama profundamente el toro de Lidia... ...Ángel Muñoz Becerra... ...Ángel en 2007 compró 100 vacas... ...y dos sementales de martelilla... ...y poco después añadió 50 vacas... ...y un semental de Casa de los Toreros... ...todo procedencia Marqués de Domén... ...en Dehesa Nueva se sigue la tradición... ...y el caballo es auténtico protagonista... ...vamos a ver seguidamente... ...cómo se mueve el ganado a caballo... ...prepárense... ...porque van a disfrutar con las imágenes que siguen... ...el tipo en el gana bravo es muy importante... ...la finura... ...que sea bajo... ...son cualidades que van... ...directamente proporcionar a la bravura... ...y ellos van pasando a corales más chicos... ...y luego como una especie de embudo... ...directamente a los corales de la plaza... ...y luego... 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 ...hola, buenos días... ...soy Ángel Muñoz... ...ganadero de Guadajira... ...estoy encantado de veros en mi casa... ...que es la vuestra... ...y vamos a disfrutar un poco viendo la ganadería... ...estamos en una cerca... ...que está el semental número 9... ...de nombre enfermero... ...con un lote de vacas... ...es un toro... ...que le da mucha regularidad y mucha duración... ...la lidia... ...el gana bravo tiene una tasa de fertilidad muy alta... ...de un 85-90% de aparición... ...los colores típicos de la ganadería... ...son el negro... ...el colorado... ...el castaño... ...y algún burguaco... ...el encaste de la ganadería... ...es ganadería Marqués de Domés... ...y... ...y un semental del... ...del torero... ...es una finca muy buena de pastos... ...muy temprana... ...unos pastos que alimentan mucho... ...muy buenos para el ganadero... ...y es una finca ideal para... ...para... ...para la crianza del toro bravo... ...son todos pastos naturales... ...mejorados con los... ...con superfosfato... ...y... ...y el estiércoles de los cerdos... ...música... ...cada lote lo componemos entre 25, 30, 35 vacas... ...aquí ya hay dos lotes juntos... ...porque les estamos repasando... ...porque estamos en el periodo final de cubrición... ...música... ...a caballo está en el mayoral... ...de la ganadería... ...y mi hijo... ...que tiene mucha afición... ...y... ...interviene en todos los... ...los programas de manejo... ...de saneamiento... ...de apartado... ...con el ganado... ...música... ...esta es la cerca de los eucaliptos... ...donde apartamos los sementales... ...cuando están en periodo de descanso... ...música... ...ahí ahora mismo tenemos dos sementales... ...que es el número 20... ...balado... ...que es un toro de 11 años... ...que se lo hemos quitado ya a las vacas... ...para que no se desgaste mucho... ...para cuidar... ...después tenemos el número 9... ...que ha sido el primer semental... ...que hemos sacado... ...tentado aquí en casa... ...lo tentó... ...a Antonio Muño... ...y Miguel Ángel Pereira... ...y salía bravísimo... ...y lo teníamos... ...en periodo de prueba... ...hasta ver los productos... ...cómo los da... ...música... ...bueno estamos en la cerca de la casita... ...la cual tenemos otro lote de vacas... ...las cuales han estado con el semental número 20... ...que hemos visto antes... ...como podéis ver... ...el tipo en el ganabravo... ...es muy importante... ...la finura... ...que sea bajo... ...son cualidades que van... ...directamente proporcionadas a la bravura... ...esta es de las vacas... ...estrella de la ganadería... ...que fina... ...que bajita... ...liga con todos los toros... ...y es extraordinaria... ...música... 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 Bueno, ahora estamos en la cerca de los herales, que son los que hemos seleccionado para novilladas. Nosotros nunca lidiamos con guida de toro hasta ahora, siempre hacemos con novilladas, hasta que vayamos conociendo bien la ganadería. Aquí los herales hay para plazas más fuertes, con más caras y con menos caras. El último va a ser un heral muy fuerte. Estamos en el cercado de los Añojos, hay 48 Añojos. De aquí sacamos los 8 o 10 que por familia, por estura, nos tenemos en la plaza para sacar los futuros sementales. El que sale defectuoso con los pitones, pues los lidiamos en festivales, como todos los años lidiamos en Calamonte, y hemos repetido ya dos años seguidos. La prueba de selección que hacemos en los machos directamente los quemamos, o sea, los toreamos como si fuera una lidia normal. Utilizamos el caballo de pica y los capotes y vemos directamente si valen o no valen. Bueno, ahora estamos en la cerca, donde está el lote número, con el semental número 30, de nombre Ostrero, que es un semental que le compramos a la ganadería del Torero. Es un toro que da mucha bravura, pero con mucha toreabilidad. El hembra es extraordinario y los machos se los vamos a ver este año. Ahora vamos a ir ahora a la cerca de allí, de donde están los aniojos, eso, para que enfoquen los ibéricos y luego ya nos metemos en la de los novillos. Y luego ya... Ahora vamos a la de los trenos. Están los aniojos estos, para entrar por aquí. Están los aniojos estos, para entrar por aquí. Como estáis viendo, esto es una partida de cerdos ibéricos de pata negra, puro, ibérico, para el aprovechamiento de las belletas de la finca. Ahora vamos a entrar a la cerca de los novillos, de los utreros, los que están preparados para lidiarse este año. Estos son los utreros. Como estáis viendo, las cercas de los toros son vallados fuertes, para que no los rompan cuando se pelean. Ese tiene una gata extraordinaria. Qué triste de quién es él, ¿eh? El manejo de los machos con las hembras lo diferenciamos, que las hembras siempre las tenemos en las partes externas de la finca, las más alejadas de la plaza. Los machos los solemos tener, digamos, concéntricamente al lado de la plaza de Tienta, donde está el cajón de cura, por si hay alguna cornada, o un pajón hace en el ojo, para curarle inmediatamente. Date cuenta que tienes un toro de estos, en la otra pinta de la finca, una cornada y tienes que traerlo. De esa forma están aquí, concéntricamente, donde están los cogales de manejo y la manga. Las cosas estas lo mismo se hacen en un minuto que tardan diez, porque el ganado, no todos los vacías tienen la misma para colaborar, ¿me entiendes? Hay días que no encergas un toro. Estamos viendo una faena de encergar un heral para torearlo esta tarde a puerta cegada. Lo va a torear esta tarde y lo va a torear Fernández Flores. Pues aquí principalmente los caballos y los bueyes es lo que utilizamos para encergar los toros, los novillos. Hay que separar el colorado, que es el que vamos a torear esta tarde. Como estáis viendo, son herales defectuosos, de pitones, los cuales se aprovechan para torear las puertas cegadas, para que sirve para el entrenamiento de los novilleros y para el ganadero, para ver la selección también de la ganadería. Ellos van pasando a cogales más chicos y luego como una especie de embudo directamente a los cogales de la plaza. Bueno, meted los bueyes e intentad apartarlos. Este no hemos sido capaces porque ya han venido dos veces para acá y ahora pues hemos tenido que extraer tres mazones para poder traerlos a los corrales. Ahora están saliendo ya los bueyes. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos el novillo apartado de un chiquero de los cogales de la plaza para tratar de lidiarlo a las siete de la tarde. Es un heral bastante fuerte y creo que pueden vestir porque viene de una familia muy buena. Estamos en la plaza de tientas de la finca. Aquí es donde llevamos a cabo la selección de las hembras y de los machos de la ganadería. El llego de la finca es una M y una L que corresponden a las iniciales de mi padre. El que cuerda a él le tengo puesto este llego a la ganadería. La ganadería se llama Ganadería Guadajira y pacta en la finca de esa nueva del término municipal de Feria. Podéis contemplar la divisa de la ganadería, que es verde y naranja. La divisa la eligieron mis cuatro hijos, los colores de la divisa, y él es la que ponemos. Digamos que puede ser el alfa y la omega, el verde al cojal y el naranja el indulto. La andadura como ganaderos empezó hace cuatro años. Compramos 40 vacas de 7 o 8 años a Gonzalo Domés y luego la mitad de las era la suya a sorteo. Y empezamos nuestra andadura con unos sementales suyos alquilados. La ganadería procede de Ganadería Marqués de Domés. Es un encaste que tiene bastante plaza, mucha cara. Y bueno, es una andadura que se ha hecho con mucha ilusión, porque es un proyecto que yo tenía antes de irme a la universidad. Es un, digamos, como un premio, que en la vida hay que darse un premio de vez en cuando. Y bueno, yo me di este premio por nuestro trabajo, nuestra dedicación a otras cosas. Y cumples tus sueños, los sueños de tu vida, que sea ganadero de que sea brava. Nosotros somos ganaderos de otras especies, de ganado manso. Y hemos sentido siempre la vocación por el campo y por el campo. Nosotros buscamos un tipo de toro que le sirva al público y a los toreros. Un toro que en vista, humillando, que meta la cara, que tenga buen final y que ponga a todo el mundo de acuerdo, a público, a ganaderos y a toreros. Siento una incertidumbre muy grande, porque no sabemos cómo saldrán las cosas, porque el hombre propone y Dios dispone. Tienen que coincidir muchos factores para que todo salga positivo. El toro que tenga su día, el torero que tenga su día, el público que esté colaborando. Y entonces yo siento, pues siento mucha incertidumbre ante la ley de un toro de nuestra casa. Bueno, nosotros pretendemos la idea solo de novillada y de festivales sin picadores. Para ver hasta que veamos cómo está la ganadería, conocer las líneas bien, las familias, cómo ligan los distintos sementales. No tenemos prisa, no tenemos ningún acto social que vindicar, no tenemos nada más que ir conociendo un poco la ganadería. Y no queremos pasar ahora mismo de Lidiano Villas. El número 30 es una historia muy bonita, porque yo le prometí a mi mujer, a Marisa, un apartamento en la playa a comprar un toro. Y entonces ella decidió comprar el toro. No quiere decir que valga el toro lo que vale un apartamento, pero fue un proyecto de ella, una ilusión de ella por ese semental, porque creemos que liga muy bien lo del torero con lo de la ganadería Marqués de Domán. Bueno, pues desde aquí, desde la finca de Sanueva, la ganadería Guadajira, estamos todas las familias reunidos y os damos muchas gracias a vosotros por hacer la entrevista. Hemos pasado una mañana muy agradable y esperamos que volváis cuando queráis. Y para todos los espectadores de Desa Brava, un saludo muy afectuoso de toda la familia Muñoz Becerra y Arias.